Darle un poquito de caña con la Vesper Vamos a reventar un poco, a ver si puede ser Vale, PX dobles, además aquí se puede Uno hinchar a puntos Voy a seguir reventando por aquí Vale, de momento no me como ningún enemigo Voy a subir arriba No tengo en que parete, que raro Vale, tres metidos No sé dónde estarán, estarán por ahí Me da cosita ahora, tengo un miradito Vale, compañero Uff, uff Tengo, vale, tengo un archivo Vamos a guardar un poco Nada Cinco, uno, hemos metido tres Nosotros Vale, hay un tío, no sé si arriba Vale, no estamos en una buena posición La verdad, ahora mismo Ni de coña, ni de coña No me jodas ¿Quién cojones se ha puesto detrás? Pfff Cooper 155 Sí que llevo Yo creo que llevo Enemigo aniquilado Vale, dos bajitas Joder Ya está ahí el 4X Vale Vale, detrás en tres Ahí Si tuviesen las spikes cagadas Os ibas a cagar Os metí ahí las spikes en la boca ¿Sabes? A ver si hay una triple Bastante rica Bueno, vamos a salir por la espada Y eso es lo que no me gusta Vale Tira para dentro Tira para dentro No me jodas Vete a la mierda, chaval ¡Vete a la mierda! Muy buena Ahí, ahí Ivancito A ver que Perde cadera Zona de fractura Trasladada ¿Qué cojones? Suena así de raro, tío Cuando dispara con Ojo Vale, ya sé dónde está Vale, yo no veo Dua V aliado Me vendría Mejor todavía Vale Dejo a ti pasar, compañero Me quedan 250 puntos Nada más Vamos para Vale Me van a cambiar aquí Ahora el UAV Está abriendo el plumero ya, ¿no? Vale Viene aquí gente No Tira la mierda Joder, macho Tiene que ir Vegetta 777 Madre de Dios Dos balas, ¿no? A ver Dos balas Dos balas contas Vale Vale, no hay nadie Muy bien Tiro yo Muy inteligente De mi vida Ahora tengo dos Dos Madre mía Que ha explotado Esa, ¿no? Hostias Madre mía Como explotó Estoy explotando A la gente Por detrás UAV de respuesta Llevo seis archivos Me voy a encontrar Uno, llevarás Vale Tengo el Cerberus Cerberus A la espera De órdenes Tacom Apoyo inmediato Con Cerberus UAV Hostile avistado Outrider abatida Paquete de ayuda En camino Tiro la espera Vamos a esperar un poco Que queda 150 puntos Vale Vale, por lo menos Para tener siete segundos Me lo metemos Rápiz A la mierda Ya está Desafío de hoy Reconseguido Nada Esto ya es otra cosa Chicos Esto ya es otra cosa A la mierda ¿Ves? Ahí, ahí Ya está Listo El décimo especialista Otra vez Otra semana más Vamos a reventar un poquito Digo Ahí, ahí, ahí Quería eso ¿Qué pasa campeón? Madre mía Ya está Preparados Que esto va a ser la polla En plan de Rakatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ruina autoriza envío de espectro Toda defractura trasladada Uy, iba a hacer un 360 Fuera de otro Raps Que nos hemos sacado a la mierda chavales A la mierda ya cojones Venga Y ya está 51, 9, 31 Depósitos, 5 denegadas Ha sido una buena partida De un directo De una presentada Porque chicos Esta partida la volvéis a tener resubida En el canal En un par de días Yo creo Después de la del Battlefield Así que yo creo que Tienes que dejar Un buen me gusta por el directo Y un buen me gusta por el vídeo De verdad Dejar vuestro me gusta Favoritos Compartir el directo Y el vídeo Cuando se resuba Vamos a amenazar No me acuerdo cuál era esta Paca hostia Y una reventada 51 bajas 9 muertes 31 depósitos Ya es el 15º Mínimo Más 50 Que tengo en este juego No se subió todo Porque algunos son Un poco aburridos Para mi gusto Porque si la partida Es más 50 con bajas Pero que Más que por matar Yo era por objetivos Luego pues las rachas Se hinchaban Como deben marcar los canones No como las fans Pero bueno Ya tenemos aquí Una buena partida Yo creo que aquí Ya hemos por finalizado el directo Pues eso Tienes que dejar vuestro me gusta Favoritos Compartir el vídeo Suscribiros al canal Fijaos en la desubida de puntos Bastante basta El que más me ha notado Cual ha sido Ha notado 8 o 10 veces Así que nada Ya sabéis Dejar vuestro me gusta Favoritos Compartir el vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos En próximos directos y vídeos Hasta mañana Adiós